y bueno tenemos a Jesús Ramírez Bermúdez, él es neuropsiquiatra y escritor para hablar de la depresión, la cual más que un sentimiento pasajero se trata de un trastorno y como tal debemos abordarlo con la mayor comprensión para quienes lo padecen. Vamos a ver la siguiente información. A diferencia de la tristeza, la depresión es un trastorno en donde la tristeza forma una pequeña parte de lo que en realidad es. Una persona triste no siempre está deprimida, al igual que una persona con depresión no siempre lo expresa con tristeza. Por si esto fuera poco, el cerebro en la tristeza no muestra alteraciones importantes, mientras que durante una depresión los niveles de serotonina son muy bajos por lo que las neuronas no pueden comunicarse correctamente. Las personas con depresión no muestran motivación ni satisfacción al realizar una actividad, además presentan alteraciones del sueño como insomnio o por el contrario presentan demasiado sueño, es decir, los extremos. Se trata de una incapacidad la cual puede durar por semanas, meses o años. Mientras, la tristeza, por más que dure, siempre se reactiva con algo en cuestión de horas. Aunque existen tres fases de depresión, leve, moderada y grave, es esta última en donde la persona pierde interés en todas sus actividades e incluso suele pensar que su vida afecta a los demás, por lo que los pensamientos suicidas se incrementan. La depresión es una prisión emocional y para ello se necesita terapia y tratamiento. Y bueno, pues saludo al doctor Jesús. Él lleva 20 años trabajando en un hospital atendiendo a personas con depresión y haciendo investigación en el campo de las neurociencias. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud esta tarde. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Adriana? Es un placer saludarte y a ti y a tu auditorio. Al contrario, muchas gracias. A ver, platícanos un poquito de la experiencia que tú has tenido y bueno, también escribiste un libro también que habla precisamente de todo esto, pero estando 20 años, es lo que llevas aproximadamente atendiendo a personas con depresión en diferentes hospitales. Sí, sobre todo, bueno, yo estoy en el Instituto Nacional de Neurología y efectivamente llevo aquí 22 años y bueno, la depresión es un problema que aparece incluso aunque uno no lo, aunque uno no lo busque, ¿no? Es uno de los problemas más frecuentes, desde luego en un hospital psiquiátrico, pero también, por ejemplo, en mi caso en una institución de neurología y en realidad en cualquier servicio de salud se trata de un problema que tiene una frecuencia, en México se calcula más o menos del 7%, es decir, que hay unas 10 millones de personas con depresión mayor en nuestro país y por lo tanto es un problema pues tremendamente frecuente y muy discapacitante, además que ocasiona un gran sufrimiento. Entonces, aquí en la institución nos toca ver a veces casos muy extremos o casos muy graves, por ejemplo, de personas que llegan con otros diagnósticos, llegan con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, algo parecido y sin embargo, una vez que se estudia el caso, nos damos cuenta que propiamente es un problema de depresión mayor. La buena noticia es que casi siempre es tratable y más de las veces se consigue alguna mejoría, aunque no siempre es una mejoría completa, pero generalmente se consigue algún beneficio y yo en ese sentido creo que debemos de abordar el problema de la depresión con esperanza, porque a veces escuchamos la palabra y nos baja un poquito la moral también, es saber que hay tantas personas sufriendo. De hecho, hay muchos mitos también que rodean la depresión. ¿Cuáles serían los principales mitos que rodean la depresión, Jesús? Sí, bueno, efectivamente hay muchos malentendidos, muchos prejuicios. Yo creo que uno de los mitos más comunes en la cultura popular es que las personas con depresión nada más están fingiendo, nada más están haciendo las víctimas, por ejemplo, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Exactamente, para llamar la atención, para obtener alguna ganancia y aun cuando desde luego hay personas que pueden tener ese tipo de patrón de conducta, la mayoría de las personas que tienen depresión incluso sucede lo contrario, ¿no? A veces por vergüenza o por sentimientos de culpa no lo expresan. Entonces es falso que la mayoría de las personas solamente quieran llamar la atención. Yo diría que incluso, como digo, sucede al revés, ¿no? Muchas personas lo encubren. Algunas personas que tienen depresión también, en realidad, no se dan cuenta de que están deprimidos porque muchos de los síntomas pueden ser físicos. Más de la mitad de las gentes que tienen depresión se quejan de dolor, por ejemplo. Claro. Dolor en la cabeza, fibromialgia, etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las muchas máscaras de la depresión. Definitivo. Y bueno, ¿qué preguntas planteas tú en tu libro Depresión, la noche más oscura? Sí, gracias por referirte al libro. Efectivamente, Adriana, yo después de tantos años me he dado cuenta de que todos estos malos entendidos finalmente producen muchos problemas en el abordaje, ¿no? Las personas con depresión a veces pueden ser víctimas de charlatanería. Algunas veces reciben tratamientos inadecuados. Por desgracia, hay médicos que también, como se dice, tienen la receta más rápida del viejo oeste y a la menor provocación sueltan un medicamento que no es necesario. Pero en otras ocasiones, personas que podrían beneficiarse con un medicamento no lo reciben por otro tipo de prejuicios. Entonces, yo traté de sintetizar en este libro, sobre todo, los conocimientos científicos más sólidos en torno al problema de la depresión. Porque el problema existe, no se va a eliminar con un decreto, sino que tenemos que aprender a lidiar con él, ¿no? En nuestros amigos, en nuestros familiares, a veces en nosotros mismos. Entonces, creo que lo podemos enfrentar con prejuicios o con conocimientos. Y yo traté de resumir aquí conocimientos, primero, acerca de cuál es el problema de la depresión, cómo se origina y cuáles son los desenlaces, si lo tratamos o si no lo tratamos el problema. Definitivamente. Y, bueno, ¿cuáles serían los caminos para atravesar la noche más oscura? ¿Qué nos puedes decir a manera de conclusión? Yo creo que, en primer lugar, aprender a reconocer el problema. Esto requiere un ejercicio, a veces, de introspección, una meditación personal, en donde tenemos que reconocer que a veces las cosas no están saliendo como queremos y nos están generando mucho dolor, mucho malestar. Y una vez que hemos tenido ese reconocimiento, buscar ayuda, generar una red de apoyo que puede requerir, generalmente, un apoyo de tipo profesional. Y ahí los caminos son, sobre todo, la psicoterapia y, en algunas ocasiones, medicamentos que también tenemos que abordar el problema sin prejuicios. Definitivamente. ¿Tú consideras, Jesús, que la depresión se puede curar? Sí, definitivamente la depresión, la mayoría de los casos, dos terceras partes de los casos, pueden ser tener un éxito completo, ¿no? Y hay una tercera parte de los casos donde se va a volver un problema crónico y, de todas maneras, no hay que perder la esperanza en esos casos, porque hemos visto personas que llevaban 10 o 20 años con depresión muy grave, discapacitante, y, sin embargo, lograron encontrar una mejoría. También hay que pensar cuáles son las causas subyacentes, ¿no? A veces son causas médicas, problemas tratables, como problemas de la tiroides u otro tipo de patología, pero también a veces son causas sociales que hay que atender con un enfoque colectivo, ¿no? Como el abuso sexual, el maltrato infantil, y ahí se requiere mucha solidaridad social. Definitivamente y, sobre todo, mucha honestidad con uno mismo, ¿verdad? Porque muchas veces no aceptamos que tenemos este tipo de patologías, este tipo de problemática, y si tú no lo aceptas, ¿verdad? Como paciente, pues no lo vas a poder tratar, no lo vas a poder curar, ¿no? Así es, Adriana. Yo creo que se requiere mucha introspección y en eso la red de apoyo puede ser de valor fundamental, y la psicoterapia también. ¿La recomiendas? Definitivamente. La psicoterapia ha avanzado mucho, tiene evidencia científica de éxito, hay un método sólido que se puede usar, entonces creo que eso es siempre indispensable y en algunos casos los medicamentos pueden hacer la diferencia. Muy bien, Jesús, te agradecemos mucho toda la información que nos has compartido en torno a este tema, y nuevamente danos el título de tu libro. Sí, el libro se llama Depresión, la noche más oscura, está editado por Penguin Random House, se encuentra disponible en las principales librerías y en los sistemas en línea, ¿no?, que hay para venta de libros. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Al contrario, Adriana, te agradezco mucho tu tiempo.